Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición digital por www.primicia.com.ve. Comenzamos. Este lunes inician las clases en todo el país y la Mesa de la Unidad Democrática del municipio Caroní manifestó su preocupación por la falta de escuelas públicas para atender la demanda. Dixuki, secretario general de la MUT Caroní, dijo que en el año 2003 la matrícula escolar pública era de 2.952.241 y actualmente hay 2.838.655, alegando que la disminución se debe al éxodo que ha habido hacia las escuelas privadas. La militancia del Partido Electoras Libres está en contra de los altos índices de violencia que se registran en Ciudad Guayana ante la mirada de las autoridades. Rechazaron que a diario se registren muertes donde las víctimas sean jóvenes. Dos grupos de vecinos de la urbanización Curagua se enfrentaron este miércoles por la disputa de un terreno de la comunidad. Una parte resguarda las tierras para la construcción de viviendas, mientras que la otra está a favor de la preservación de los espacios en áreas recreativas. Gobierno Nacional de Venezuela convoca marcha nacional para conmemorar los 40 años de golpe de Estado chileno al expresidente Salvador Allende. Según afirmó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, las atrocidades cometidas en Siria representan un fracaso colectivo de la comunidad internacional. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición impresa del jueves 12 de septiembre. Síganos por Twitter por arroba Diario Primicia y por Facebook por Diario Primicia. Quien les habló Luis Eduardo Mas, será hasta una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.